Capacita derechos humanos de Yucatán a policías municipales, emite ONU resolución al gobierno mexicano por caso de la periodista Lidia Cacho, lanzan en Colombia campaña a favor de las mujeres menos mitos más igualdad. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha capacitado a 561 policías de 24 municipios en temas teóricos y prácticos sobre el uso de la fuerza pública, así como los derechos de las personas detenidas. El titular de la CODEI, Miguel Óscar Sabido Santana, destacó la importancia de capacitar a los agentes municipales, debido a que un alto porcentaje de quejas presentadas por los ciudadanos se deben por la actuación de los policías, por lo que es necesario que se puente con personal capacitado que garantice la seguridad de los habitantes con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Los defensores municipales de derechos humanos son una figura fundamental en la entidad mexiquense, al ser el enlace y primer contacto de la población cuando se violentan sus derechos humanos. Por ello, se apuesta a la prevención a través de acciones de capacitación que les brinda la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, señaló el secretario técnico de la Defensoría Estatal, Alejandro Díaz García. Mencionó que se tiene una plena coordinación entre defensores municipales y la Comisión porque son ellos quienes detectan las situaciones de posibles afectaciones a derechos humanos en instituciones educativas, centros de salud, de elementos de la corporación policíaca y otras dependencias. A 13 años de la tortura y detención arbitraria de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución donde pide al Estado mexicano que investigue las violaciones a derechos humanos cometidas contra la escritora. En esta resolución, la primera que resuelve el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a reactivar las investigaciones de lo ocurrido a Cacho Ribeiro, ofrecerle una compensación adecuada y despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas. La Alianza Multisector Frente a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas lanzó en Colombia la campaña nacional denominada Menos Mitos Más Igualdad, una iniciativa que tiene como objetivo aportar a la transformación de creencias, prejuicios, prácticas e imaginarios que perpetúan las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Dicha alianza articula a diferentes agencias de las Naciones Unidas, así como entidades del gobierno nacional, distrital y de la sociedad civil. La campaña se concentrará en promover la igualdad y una sociedad menos violenta contra las mujeres, aseguró Claudia Mejía, directora de Cisma Mujer, quien lidera esta alianza. En los primeros cinco meses de 2018, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró en Colombia un incremento en todas las violencias contra las mujeres respecto al mismo periodo en 2017, lo que significó que cada 24 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.